Amigos, miren la maravilla que tenemos aquí atrás de nosotros. Nos saludamos desde la Catarata Velo de Novia en Nangay, perteneciente al distrito de Tamboya en la provincia de Morropón. ¿Quieres saber cómo llegar a este maravilloso lugar? Quédate en este video que aquí te mostramos la ruta completa. Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Para nuestra ruta del día de hoy, nuestro punto de partida será la placita principal de Morropón. Nos estamos dirigiendo a conocer una hermosa catarata llamada Velo de Novia, ubicada en el centro poblado de Nangay. Y para llegar a ella tenemos que dirigirnos primero hacia el centro poblado de Tamboya para luego continuar con nuestro recorrido hasta llegar al centro poblado de Nangay. Amigos, les contamos que de Piura hasta Tamboya nos separan aproximadamente unos 130 kilómetros. El tiempo para llegar allá va a depender también del ritmo que lleve cada uno, las paradas que haga. Y algo también bastante importante es el clima, las condiciones climatológicas. Que por cierto, el día de ayer ha estado lloviendo por acá y esperemos pues que eso no nos complique la ruta. Ya que a partir de este punto termina el asfalto y empieza la trocha. Ojalá pues que el lodo no nos complique la ruta y lleguemos con bien. Vamos a ver qué tal nos va. Desde la placita de Morropón le damos inicio a este nuevo video. ¡Vamos! Del frontis de la municipalidad de Morropón, que es la calle Lima, hemos continuado de frente. De Piura a Morropón nos ha tomado un tiempo de una hora aproximadamente y 85 kilómetros. Lo que nos quiere decir que nos quedan aproximadamente unos 40 o 50 kilómetros de trocha. Porque es hasta Morropón donde termina la carretera de asfalto. Y a partir de este punto para adelante pues la carretera se vuelve completamente trocha. Vamos a ver qué tal nos va amigos. No vamos ni 10 minutos, ya nos encontramos el primer riachuelo. Ya lo pasamos por suerte, no nos hemos caído. Había en piedra grande. Segundo riachuelo de la ruta. Y al parecer así va a estar la ruta por todo el camino. Lo que ya nos mojamos, los pies nos hemos mojado y el agua está pero heladita. Así es parte de la aventura amigos. A continuar nomás. Que esto se va poniendo bonito. Ya miren todo el paisaje. Ya va cambiando por completo, ¿no? Qué bonita la Sierra Pirana, por Dios. Otro riachuelo más guaso. El tercero de la ruta. Ya más adelante creo que vamos a perder la cuenta de cuántos riachuelos vamos atravesando. Vaya, dice pueblo nuevo de Maray. Un poquito de asfalto nuevamente por esta ruta. Hasta ahorita la trocha está, bueno, digamos en términos generales, en buenas condiciones. Hay un poco de piedra, vengan con cuidado nomás. Si tienen algún impermeable o algo que les proteja las piernas para que no se mojen, colóquenselos porque los van a necesitar. Miren, catarata sitán, dice a la izquierda. Qué bonita placita de este pueblito. Vamos a continuar de frente nosotros. Les comentaba de que protejan la parte de sus piernas y no se quieren mojar porque van a necesitar bajar sus pies en esas quebradas. En cualquier momento van a necesitar apoyarse para no caerse porque hay bastante piedra grande. Estamos llegando al caserío Coca. Les comento amigos que esta es una de las rutas, o para mí, más bonitas que estoy recorriendo dentro de la región Piura. Altamente recomendada, no se van a arrepentir. Hasta ahora el camino está literalmente para todo tipo de vehículo, todo tipo de motocicleta. Vengan temprano nomás y avancen con cuidado. Hay un dato importante, hay unos buenos cuantos kilómetros de asfalto, miren. Ya vamos creo que unos 10 kilómetros aproximadamente y continúa el asfalto. Eso es muy bueno. A ver amigos, estamos llegando al letrero del cruce que te va a llevar a Tamboya o Yamango. Dato muy importante, si bien el centro poblado de Tamboya pertenece al distrito de Yamango, no quiere decir que vamos a llegar al pueblo de Yamango en sí, porque si se van para la carretera de la derecha, los va a llevar hacia otro camino, menos a la catarata Velo de Novia. Nosotros vamos a continuar de frente, tal y como le indica el letrero, hasta llegar al centro poblado de Tamboya. Ya de ahí vamos a continuar hasta el centro poblado de Nangay. Así que dejando este puntito en claro, vamos a continuar de frente. Aquí ya parece que se termina nuevamente el asfalto. Han habido unos buenos kilómetros de asfalto, pero aquí ya se terminó creo. Ya no hay más asfalto. Faltan 10 kilómetros para llegar hacia la placita principal de Tamboya. Está muy bonita la ruta, en serio. Muy muy bonita amigos. Tienen que hacerla, pero sí o sí. Miren amigos, nos hemos encontrado con una nueva quebrada. De hecho que nos vamos a mojar, pero ahorita le damos solución. Hemos traído un impermeable por el calzado que ya les voy a mostrar. Miren amigos, ya nos hemos colocado nuestras botas de vegeta 100% impermeable. Ay concha. Vamos a tratar de pasar ese riachuelo y no caer en el intento. Vamos amigos, vamos a pasar esta quebrada a su madre. Aquí nos mojamos y funcionaron las de vegeta. Ya en este último tramo, amigo, hemos empezado a subir. Ya la cosa se puso un poquito más empinada y las curvas bastante cerradas. Así que les recomiendo que en las curvas cerradas, pues toquen el claxon. Para así avisar a un vehículo que viene. Ahí está el letrero justamente, Tamboya. Para avisar a algún vehículo que baje, pues y evitar un accidente. En las curvas que están bastante cerradas por este tramo. Ya vamos a llegar a Tamboya. Amigos, luego de una hora y veinte aproximadamente, estamos llegando a la placita principal de Tamboya. Miren, qué bonita que está. Por acá tenemos iglesia. Vamos a parar un momento a descansar. Y continuamos con Rumba Nangay. Uff, qué rico calor por acá. ¡Suscríbete al canal! Miren amigos, si bien esta ruta se puede realizar en un full day. Aquí también van a encontrar hospedaje. Allá en la parte de abajo, miren. O en todo caso, me han comentado que se puede acampar aquí dentro de la placita principal. No se preocupen si no han traído comida ni nada. Porque aquí van a encontrar un restaurante que es bastante conocido aquí en la zona. Restaurante El Tamboyano. Aquí estamos en la placita principal del centro poblado de Tamboya, que pertenece al distrito de Yamango, en la provincia de Morropón. Cerca de los mil metros sobre el nivel del mar. Por aquí también van a encontrar agencias de la Caja Piura y del Scout Chaban. Los habíamos comentado que para llegar a este centro poblado de Tamboya, pueden tomar las minivanes que se encuentran en el terminal terrestre de Castilla. Y aquí en Tamboya pueden hablar con algún poblador de la zona, para que les haga la carrera hacia la catarata velodenovia que queda en Nangay. En estas camionetas que estamos viendo, por ejemplo, miren. Obviamente que los va a llevar, los va a esperar y los va a volver a traer hasta Tamboya, ¿no? Ahí les dejamos el dato. Vámonos pues a continuar por un costado de la iglesia. Si quieren disfrutar, amigos, de la fiesta patronal o de la fiesta principal de acá, del centro poblado de Tamboya, nos he invitado a disfrutar de ella el 24 de septiembre. Es el día central. Es una semana de fiesta que comienza el 22 y termina aproximadamente el 29 de septiembre, ¿no? Donde se congrega todo el mundo abajo, hacen feria gastronómica, hay bandas, orquestas y entre muchas cositas más. Así que están todos invitados el 24 de septiembre, al aniversario de Tamboya. Hasta que por la parte de abajo ha habido un tramo bastante complicado, por lo que ha estado lloviendo y ese barro es bastante resbaloso, miren. Se pega la llanta. He tenido que bajar a mi copiloto para pasar ese tramo yo solo, poderlo subir. Hasta que se nos pone un poco complicada la ruta, pero definitivamente va a valer la pena, amigos. Por cierto, estamos sobre los mil y algo metros sobre el nivel del mar y eso conlleva a que la carretera haya abismo. Por lo mismo, vengan con bastante cuidado y no se vayan a caer. Hay tramos en que es mantequilla la carretera, güey. Más que las llantas de esta moto son pisteras y no ayudan. Aquí te mostramos la ruta como es. A ver, estamos llegando a Sábila. Un pueblito más durante esta ruta. Miren. La mantequilla, la mantequilla, la mantequilla. Espacio, espacio, nomás. Concha. Concha la mare. Conchala. Hasta que la llanta de cocada creo que ya no tiene nada. Todo es barro. Para meternos por los surcos de agua. Lo que resbala esta madre. Ya. Ya pasamos lo más complicado. Miren, ese creo que es el peor tramo de la ruta. Barro malito. Oh, su madre. Se hundió la llanta a medio metro. Otro lodazal extremo por acá, miren. Y no sé cuántos más faltan. Pero estamos en el caserío Carrizal. No es Navidad y hasta la chocolatada por acá. Guau, su madre. Todo lo que hago por ti, velo de novia. Concha. Jijí. Concha. Concha. Concha la madre. ¿A qué aprende a bailar la moto aquí? Pulate a ver. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Miren, miren, miren esa amiguita que va por allí. Es una tarántula. Justo se coloca en el camino por donde iba a pasar. Vamos a darle paso para no atropellarla. Guau. A su madre. ¿No vas, no salta? Che. Lo que nos encontramos por acá. Es un gran ira. Por los caminos más alejados de nuestra piura. Por fin hemos llegado a Nangay. Hola, buenas. Hemos venido a ver a la novia. A la novia. Perdón, en Nangay. Allá a la vueltita nos han dicho que vamos a dejar la moto. Pero miren la bajada que nos espera. Con ese barro todo arcilloso. Vamos despacito nomás. Ya, me caigo yo solo normal. Cuidado mi copi. Che. Che. Lo peor que la llantita ya ni agarre tiene. Creo que se está agarrando del aire. Eh, viene. ¿Cómo patina? Ya bajamos, ya bajamos, ya bajamos. Quería ver lo de novia. Ahí está, pues. Por fin hemos llegado a Nangay. Ya, su madre. Bueno amigos, hemos dejado nuestra moto ahí en el restaurante Velo de Novio. Vamos a iniciar la caminata. Por aquí tenemos dos caminos, miren. Hacia la derecha y el camino de la izquierda. Para llegar a la catarata vamos a tener que tomar el camino de la izquierda. Pero ojo, hay un gran detalle. De que el camino no está señalizado. Y está todo barro, miren. Uf, lo que hemos sufrido para llegar acá amigos. Pero creo que definitivamente va a valer la pena. Como les seguía comentando, el camino no está señalizado. Pero aquí en el pueblito de Nangay, existen unos pequeños guías. Que vamos a tener que contratar para llegar a la catarata. Ahí está nuestro guía del día de hoy. Nuestro amigo, ¿cómo se llama? Nuestro amigo Jason. Nuestro guía al día de hoy. Lo voy a llevar hasta la catarata Velo de Novio. ¿Qué tiempo caminando? Media hora. Media hora nos ha dicho. Vamos a tomar tiempo para ingresar con rumbo a la catarata. El costo de entrada es completamente gratuito al día de hoy. Estamos iniciando ya la caminata por este sendero. Nos ha dicho nuestro guía que nos va a tomar entre 20 a 40 minutos. Dependiendo nuestro ritmo de caminata. Pero como nosotros caminamos como tortugas embarazadas. Nos va a tomar el mayor tiempo posible. Hemos llegado al primer desvío. Miren, la carretera continúa de frente. Vamos a pasar, o bueno, vamos a bajar por el lado derecho. Siguiendo nuestro guía, yo no sé, yo nomás le hago caso. Dicen que más allá hay un puentecito. Vamos a ver. Según recomendaciones de los pobladores, nos dicen que podemos, o la mejor época del año para visitar las cataratas sería entre los meses de marzo a junio aproximadamente. Porque ya se sañalas un poco las lluvias, ¿no? Por esta parte de la región. Ya de mitad de año para arriba posiblemente la encuentre en seca la caída de agua, ¿no? Así que ese también es otro dato para que tengan en cuenta. ¡Qué hermosura, por Dios! Desde este punto ya logramos apreciar ya la catarata. Y al parecer, tiene mucha agua la caída. Y miren el solazo que ha salido. Allá, allá al fondo. ¡Wow! Por Dios, que definitivamente ha valido la pena venir hasta acá. Como recomendaciones, amigos, ya sabemos. Lo primordial, los zapatos. Adecuados para caminar por ese camino, ya que es bastante fango, bastante lodo. Vean sus botellitas de agua. Su gorro, su bloqueador. Lo infaltable, pues, para su ropa de baño, para que se metan. Aquí vamos con nuestro amiguito, ¿cómo se llama? Jason. Invítalos a la catarata. Visiten la catarata. Velo de novia. Velo de novia. Aquí en Nangay. Aquí en Nangay. Los esperamos, dile. Los esperamos. Hay media hora aquí en la catarata. ¿Y tú cuánto cobras por traernos hasta acá? Diez. Ahí está la amiguita. Diez solcito nomás. Baratito. Amigos, les invito a conocer esta hermosa maravilla que se encuentra por acá, por esta parte de la Sierra Pirana. Definitivamente todos los obstáculos de la ruta van a valer la pena. Es realmente de película esta caída de agua. Miren, amigos, con ustedes la catarata. Velo de novia. Miren, mira. ¡Uh, uh, uh! ¡Ah, su madre! De película, ¿sí o no? Miren esa pintura, por Dios. ¡Ah, su madre! Es espectacularmente hermosa. Está nuestro amigo guía que nos ha traído con bien. Disfruten de esta bella caída, mira. Adiós. Adiós. Abajamos. Adiós. 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 miren amigos si bien en esta catarata no se forma una poza grande por la parte de abajo van a poder bañarse con bastante cuidado por ahí, apegados a la roca y ahí se va a formar la catarata como una especie de lucha natural pero con cuidado nomás porque la roca se vuelve un poco resbalosa, el agua sí que está bastante fría, va a curar locos ya saben amiguitos miren cualquier residuo que traigan por favor reglérenlo con ustedes, mira da bastante pena ver esto plástico, esto contamina tan hermoso el lugar, acá hay otra bolsa, acá hay otra botella más de plástico por allá hay varias más botellas, esto ensucia esta maravilla hay que tratar de preservarla porque con la contaminación con el tiempo esto aunque parezca mentira puede desaparecer cuidemos esta belleza, miren por dios lindo así que gente ya saben, vénganse a conocer esta hermosa catarata aquí en Nangay, Tamboya Morropón les hemos dejado toda la ruta completa y espero que les haya gustado este vídeo nos estaremos viendo en un próximo vídeo conociendo definitivamente otra maravilla acá en la región Piura o en cualquier otra parte del Perú nos vemos hasta la próxima, cambio y fuera ¡Gracias! 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 Miren amigos hemos pedido una porción de tortillas con queso nos han puesto 4 señoras tortillas y un pedazote de queso y no podía faltar su acompañante ideal, su cafecito 8 soles aquí en el restaurante Velo de Novia en la entradita al trekking a la catarata 8 soles aquí si precisamente seeing nuestro sitio